Se viene gimnasia, ahí va Cerato, pasó muy bien, manda el centro Cerato, espera Aguirre Ahí va, viene el centro de López, atención, no hay posición alentada, el cabezazo, gol Gol de Unión Sunchales, y Sunchales 1-1 Lo hizo Salvatierra Eso será lo que le preguntó a Tosset Que pueda acomodar el tema Y va gimnasia, va Mota, se mete en el área, atención, lo va Gol de Unión, pero gimnasia y tiro Slarísimo En primer plano, gana la pelota y ahí lo empujan, abajo El marcador, viene el orden, va Amieva, va Amieva, gol Ahora, corre Amieva, se mete en el área, se frena ahora Era Cerato, el toque atrás, atención, va Mota López Bueno, tanto va Alcántaro la fuente, respondió bien Sam, pero se le metió la pelota No puedo seguirlo, hijo Atención, se mete Carvalho ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Uy, clarita! ¡Me amé lo esfuerzo por Sando! ¡Lupes! ¡Due va a dar Lupes! ¡Lupes! ¡Gol de Lupes!